A la hora de contratar un carro de transporte escolar, usted debe tener en cuenta que debe ser un vehículo de servicios especiales y fijarse que el conductor tenga todos los papeles al día. Que siempre venir acompañados de una persona adulta, el conductor más de una persona adulta, que tienen que tener todos los documentos en regla, la revisión técnico-mecánica, el extracto de contrato, todas las herramientas, el equipo de carretera. La Secretaría de Movilidad recomendó a quienes van a contratar un vehículo para transportar a los menores que no lo hagan con carros particulares, ya que estos no cuentan con las garantías de pólizas y seguridad. Es importante que no contraten con particulares porque los particulares no le ofrecen las suficientes garantías a los hijos de los ciudadanos para que puedan ser transportados de manera segura a sus sitios de estudio o a sus residencias. Quienes sean sorprendidos ofreciendo el servicio de forma ilegal tendrán sanciones económicas, y la inmovilización del vehículo que va desde 5 hasta 40 días.